Miren, esto es mi caja debajo Miren Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy Acompáñenme a una super mega búsqueda La verdad que hemos empezado muy bien ese año Gracias a Dios encontramos un contenedor con cajas empaquetadas Así que vamos a estar descubriendo que traen esas cajas Y que creen, ya casi las andábamos dejando Porque nos encontró el de seguridad Gracias a Dios no nos dijo nada a la primera vuelta que dio Pero la segunda vez sí nos dijo que pues que no lo podíamos hacer, ¿verdad? Pero ya estábamos casi terminando Y es que estábamos acomodando Estábamos acomodándolas por ahí para que nos ocupieran Y pues poderlas traer, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar aquí No olviden regalarme esa manito arriba Ya saben que eso es de mucho apoyo para nosotros Y como siempre las quiero con todo mi corazón ¡Y vámonos! ¡Mira nomás! ¡Oh! Todo esto está dañado Todo esto está quebrado Parece ya pasaron No, parece ya pasaron por aquí Pero, mira esto ¡Oh! Chocolate si es chocolate mira aquí esto si son chocolate ok todas están quebradas no están quebradas si todas están quebradas dañan las cosas está lleno y debajo está lleno de caja viejo pero ellos rompen todo no 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 ¿Qué hay en este? Son puros dulces Ay, aquí hay una calabacita ¿Dónde está? Mira, aquí hay una calabacita Abajo es una caja enorme No sé si la pesta No la puedo sacar Miren Miren Es que hay una caja debajo Son cuatro Mira Son cuatro Obvio, están quebrados Pero mira Aquí hay una calabaza Está negra Miren este botecito No sé si lo ponemos en una caja Miren aquí hay una velita Está buena y rico Miren poner una caja aquí Eso, échalo ahí en una cajita El botecito este me sirve para poder Mira esto Eso está bueno Está bueno Mira esto Vean que lo voy a dejar Está bonito Aquí está Aquí hay una caja enorme Creo que son cuadros Tres cajas selladas No sé qué son Mira Y son unos escritorios Miren Voy a sacarlo A como se dé lugar Lo voy a sacar Para que mi esposo Lo acomode allá Vean Aquí va el segundo ya Dale viejo Córrele Que yo lo saqué de aquí Ya no caben Lo sacamos Lo ponemos encima ¿Cómo le hacemos? ¿Eh? Ok Sáquenme Lo ponemos Esa no está Como se dé lugar Guau Y es que aquí está Otro hasta abajo Miren Aquí hay muchas cositas Del día La bruja La vamos a sacar Mira esto Qué bonito Esa si caben Ahí en algún lugarcito Ya está Casi Esa está Difícil Esta está Difícil Esta está Está bien A ver Que no Tien Hi No lo digo Nada No lo digo Ahí está Ahí está Sí 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 Verdad Y no Pero que hay muchas cosas bonitas Mira esto No sé si de una casa lo han tirado Pero mira Todo esto está bien bonito Ve Esto es colección Mira nomás Esto tiene colección Quizá tiene casa Lo han venido a tirar Ya Han sacado lo que tenían Ahí rezagado Pero Esa es pura colección Mira una cajita De esto Mira Esto está bueno ¿Verdad? Creo que está quebrado Es como una espalerita ¿Sí? Y yo abrí Me dio miedo Pensé que era el camión No 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 Yo te dije Sí Hay un camión Pero te voy a cerrar Ajá Para que no vean Mira esto Esto está bueno Mira esto Aquí está una bolsita Uy esto que O es para monedas O no Es para poner las labiales Para pintarlas Sí Para eso Es verdad Es para monedas Buen año Un piezo Creo esta pero hay que pedir de cosa vean amigos, hemos sacado esto, esto que parece que de una casa a la maniátira, pero se ve muy bueno esto no sé si es de aquí verdad, pero está esta lanchita y eso que está bien bonito, vámonos nada, todo es tan vacío que andamos como tocando las campanas el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, para abrazar a mi mamá vean que puro cancho a ver como se huele rico o Esto es lo que huele al ritmo. El sospecha creo que tiene mucho de esto. Y esto es lo que huele. Aquí hay una cajita. Aquí hay una cajita. Mira estas cosas. Oh mira esto. Uy allá adentro tiene algo viejo. Son cargadores. Un paquete de cargadores. Voy a meterlo junto. Vean allá lleva un paquete de cargadores. Esta es un dedito aquí. Vamos a ver que más veamos. Esta no se que tienda sea. Oh este es el de Jueves. Uh. Está aquí. Aquí hay una caja. Aquí hay otra caja mía. Wow que tiene esto. Aquí hay una caja mía. Y. Y. Estos todos son cajones. Estos todos son cajones. Todos son cajones pero la verdad. Mira todos son cajones. O si todos son cajones. Este es el de acá. Este es el de acá. Este que se nos ha hecho. Mira este cajón. Es un cajón se huele. Mira esta cajón. Aquí adentro viene otra cosa. Allá la vemos. No quiere verla aquí. Ahí están los botes. Llévatelo una sola vez. Miren eso. Que se lo lleve. Wow, están hasta el fondo. Y ahí tenemos la caja que son de puras tapas. Pero ya se las enseñamos. Es que no me voy a guardar. Estar cuando creo que se las ando a la escondida. No quiero mucho fondo. No, no, no. Esto es lo que se hace. No. 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 Esto está roto Esto está roto No venimos de noche Y creo que hay cosas Amigos Hay cosas Más que Me voy a meter De voladitas Wow Mira la nave Espérate Aquí hay un basurero Espera Vamos a sacar esto Hay dos basureros Creo Mira esto Para agarrar Y mira esto Una chamarrita Sabes que esta La rompieron Oh no Pero es poquito viejo Esta me sirve para la búsqueda Si Mira está bien bonita Ajá Esta me sirve para la búsqueda Agárrala ahí Mira aquí Aquí hay cositas Mira esto Aquí está un moñito Un cosetín Te cansas de ver aquí Aquí está otro moñito Bueno estas cositas Las voy a sacar así porque Allí solamente las cajas Creo que están Aquí no tiene nada Mira la pura caja Pensé que Tenía algo ahí Pero entonces Agarra esto así Ahí verdad Se moña Está bien bonito Vamos para ponerlo Al arbolito Si es que hay ropa Mira Héctor Aquí hay ropa Ahí Ahí va Aquí hay ropa Ahí va Ahí va Digo Ok mis queridos amigos y amigas Se llegó el momento Vamos a estar viendo todas las cositas recolectadas Esta fue una super mega búsqueda Encontramos muchas cosas bonitas Y aquí voy a empezar mostrándoles por estos Miren son tres basureros que están bien bonitos Y yo ya los estuve probando Y están completamente buenos Miren solamente por estos apachoncitos aquí Pero ya saben yo lo que hago es sacarle el bote nomás Darle como un medio golpecito ahí Para que se componga la cosa Y ya verdad a veces un golpecito es lo que necesitan Aquí también está este que está super bueno Veanle nomás que chulada de basurero Y está este otro también Que este si no lo he probado Vamos a ver O este nomás se le ha destrabado por aquí Pero hay que solucionarles ese problema ¿Verdad? Siempre se les destraba esa pieza ahí Y por eso pues no sirven Aquí está este recogedor Y la escobita que parece que es la que ellos tenían en uso Pero está buena Todavía la podemos seguir usando Vean esto Está bien bonita Y pues aquí se traba Miren esto Que chulada Así no nos vamos a estar agachando A recoger la basurita ¿Verdad? Aquí anda un calcetíncito Está esto que es para quitarle el hielo a los carros Cuando amanecen frizados en las mañanitas Está esta cajita Miren Este es como un joyerito Está este tapetito Miren que bonito Yo no sé para qué sea Pero sí Yo creo que es como para escurrir los trastes ¿Verdad? Si no me equivoco Es de los que se ponen ahí por el lavatrastos Y como para escurrirlos Yo creo que es para eso Pero me gusta Está esta cosa Miren que esta la encontramos en un contenedor Nomás que esto no les mostré Pero está bien bonita Y es como para poner el pastel O cualquier cosita Cuando en un evento Vean esto Qué chulada Y pues no está quebrado ni nada Vean qué hermosura Es como una flor Diría yo ¿Verdad? Esto está encantador Me lo van a estar viendo para mi cumpleaños Allí voy a poner un flan O un pastelito Aquí está Esta que es como una faldita Para un arbolito Este es un gorrito Aquí hay otras cositas Esto es para poner el macon Nomás que le hace falta una cosa de estos Miren Pero de estas cositas Aquí seguido encontramos Al encontrar alguno Pues ya ponérselo ahí Aquí hay dos botellitas De estas que son de vinagre Esta se la quité A esta que venía quebrada Esta está quebrada Esta parte de aquí abajo Así que le estuve quitando esto Y poniéndosela A esta otra Pero vienen estas dos blanquitas Vean Aquí dice que son Para vinagre Las dos ¿Verdad? Pero puedo echar en una aceite Y en la otra Le puedo echar vinagre Aquí se le puede poner también un label Pero pues ahí están Esta 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 otra también Que igual le puedo cambiar aquí Ya tengo una transparente O no Este no le queda Ok Entonces este Este especial para esta botellita Porque ahí si queda bien socadito Así que Aquí también está esto Miren Y es que de las casas Hay muchos que están sacando También han hecho limpieza ¿Verdad? Para este año nuevo Así que están tirando Esto parece que de una casa Las habían tirado Pero vean Que bonitas Y son cuatro de ellas Como para echar salsa Echar queso derretido Cualquier cosita Y vienen las cuatro Y vamos a seguir Por este lado Esta Vean Ahorita vamos a ver Que es lo que viene ahí Porque estoy con la curiosidad Pero Esta esto también Que son unas escaleritas Para perritos Es uno de estos Miren Y aquí está Se ve Muy bueno Eso está bien bonito También Esta esto Miren Que le hace falta Aquí este vidrio Pero ya saben Esto Pues los arreglo yo Porque seguido Encuentro también Esa cosita ¿Verdad? Ya ustedes han visto Esta esto Que es una loncherita Vean Que bonita Está bien hermosa Y trae como unos Hierritos aquí Para que se quede Como bien estable Y guárdelo calientito Aquí Vean Ah ya Si esto está bien grande Yo pensaba Que nomás era así Ve Pero no Vean esto Si aquí cabe de todo Se puede usar así Y se puede usar Como un bolsito Nomás así también ¿Verdad? Como sea Está bien bonito Aquí está esto Miren Que yo no sé De qué sea Como para poner Las tortillas Encontramos Una de estas En el video pasado Pero completas Para poner La fruta ¿Verdad? Pero esto Se me hace Que también Es para eso Encontramos Una piecita De estas Que lástima Que esta es más pequeña No porque Se la hubiéramos puesto Al otro Que encontramos Para la fruta ¿Verdad? Pero este es más chiquito Aquí está esto Para el lavatrazo También Que le hace falta Uno Yo creo Que venían dos Vean qué bonito Y esta chulada Miren nomás Esta que está Bien hermosa Nomás Que le pasaron aquí Yo no sé Tal vez fue por accidente ¿Verdad? Que se le dañó De aquí Pero esta Me la estarán viendo En la búsqueda Y valía Veanle nomás Ustedes aquí El precio Es una small Valía 89.99 Esta chamarra Está súper linda Y calientita Así que Esta me la estarán viendo En la búsqueda No importa Voy a ver Que le pongo aquí ¿Verdad? Para poderla usar Porque andando En la búsqueda Siempre me pasan accidente La vez pasada Me cayó grasa En la otra chamarra Así que siempre Le doy uso A que chamarra También me la encontré Y ya ven Como ocupo yo Las cositas Que encuentro Aquí en esta caja Vean nomás Yo me alegré Cuando la encontré Pero son puros Taponcitos Pero igual Me los traje Porque en muchas ocasiones Ustedes se han fijado Que encontramos Los botecitos Y ya no traen Las tapitas estas Así que Las voy a guardar Voy a empezar A recolectar También esos botecitos Miren esto Están bien bonitos Nos pueden servir ¿Verdad? Para arreglar Los que nos salen En este lado Está esto Que es como Para poner servilletas Creo yo Porque está un poquito Aguado Yo pensaba Que era Como un tapetito Creo que es Para poner servilletas Está bien bonito Vean nomás Esto no sé Que sea Es como Un corrito Parece que fuera Bolsita Pero está abierto De aquí No sé Si es como Una mascarilla Aquí acá se tiene A este le hacía Falta un guante Y aquí Están Estas medias Continuamos Por este lado Vean nomás Estoy súper contenta Con esta Yo pensaba Que estaba Quebrada Y está Completamente buena Vean Que hermosura Esta pues La vieron ustedes Cuando la saqué Su tapadera Está completamente buena Y aquí Esto también Miren esto Que chulada Y valía 24.99 Dice ahí Está bien Bonita Miren esto Lo voy a tratar Con mucho cuidado Uy Con mucho cuidado Ya se me va a quebrar Aquí también Está Esta plantita Y luego Están todos estos Miren que son Para el día Las brujas Y pues están tirando Todas las decoraciones Hay bastantes De estos Y están Estos dos También Que están bien grandes Y saben que En el video Estaba viendo Que había como Unas maderitas Ahí también Que creo que Eran algunos Rótulos También De esos Pero Por la emoción De sacar Las grandes Cajas Y es que Y pasa de seguridad Bien seguido Pasó una vez No nos dijo nada Pero A la segunda vez Que se dio la vuelta Si nos encontró Con las cajas Ahí Y pues nomás Nos dijo Que no podíamos Hacer eso ¿Verdad? Pero pues Ya nosotros Estábamos casi Terminando de acomodar Estas cajas En ese carro Así que Vean Están Estos Bien Bonitos Y pues Hay dos De ellos Y por último Les voy a mostrar Esta almohada Que nomás El zipper Está dañado Pero igual A esto Si no le pongo El zipper Lo que puedo hacer Es costurarle ¿Verdad? Que quede bien Cocidito de aquí Y pues que no se salga Lo que es el algodón Y vean esto Está bien bonita También Una calabacita De esta solamente Encontramos esta Así que Ahora Vamos a ver Que nos vienen En estas cajas Empaquetadas Que estoy Súper Contenta Con este Mega hallazgo Y la primera Que vamos a estar Abriendo Va a ser Esta Que no sé Que traiga Vean Viene bien Apachada De aquí Apachurrada Miren esto Miren esto Parece que Le tiraron Las cajas Encima ¿Verdad? Pero Vamos a ver Que viene No pesa Así que ¡Sorpresa! Abrimos la primera caja ¿Qué será eso? Veo que vienen Más cajitas Allá adentro ¡Wow! Esto sí que es Emocionante Porque uno nunca sabe Que es lo que va a salir De ahí ¿Verdad? Ah ya ya Ahí se dañaron Pero ¿Qué trae esto? Mira nomás ¿Qué son estas? Oh Son como para Hacer Pinturas Sí Son unas cajitas Como para hacer Pinturas Pero se les Aplazaron Todas esas Vamos a ver Si podemos Abrir una De ellas Para poderles Mostrar a ustedes Lo que viene Adentro ¿Verdad? Aquí vienen Dos más Que estas Están más o menos Buenas Ya estas Se aplastaron Bien Pero Vamos a abrir Esta Miren Aquí vamos A abrir esta Para que ustedes Puedan ver Que es lo que trae Y nomás Creo que son Como unas hojitas Para estar Pintando Miren esto ¡Ay! Traen como unos Stickers Aquí adentro Voy a abrir una Porque De esta No dudo Que Chelsea Se quiera quedar Con una de ellas Porque a ella Le encanta Pintar Así que voy a abrir Una de estas Y así poderles Mostrar a ustedes ¿Verdad? Que es lo que Viene Exactamente Estas son como Pinturas Les digo Miren Miren que Hermosas Y vienen Varios de esa O viene como un Librito No verdad Vean esto Oh aquí vienen Números también Y Trae Oh entonces Estos solamente Son los moldes Para pintarlos En esto Oh mira Que bonito Bueno Vamos a meterlo De nuevo Porque Para que no se me Vayan a dañar ¿Verdad? Pero ya ustedes Vieron que es lo que Viene aquí Y venían Cuatro cajitas De estas Y en esta Caja Yo me emocioné Tanto allá Yo pensaba Que eran los botes Porque si ustedes Ven ahí Se ve como que Si son los botes Y yo dije Ya la hicimos ¿Verdad? Aquellas son las tapas Y estos son los botes Pero no ¿Qué creen? ¡Sorpresa! Vienen puros tapones Miren Son los puros taponcitos Así que Vienen bastantes De estos Dos cajas De puros tapones De puras tapaderas Miren Todos estos son tapaderas Así que Me equivoqué ¿Verdad? La emoción Me dejé llevar Por la emoción Así que vamos a tener Dos cajas De estas tapaderas Aquí Aquellas ya venían Así como separadas Pero esta La voy a colocar Aquí Y voy a mostrarles Esta también Miren Para poder abrir Una de esas Voy a mostrarles Antes Esto Que lo sacamos Saben que Estas cosas Parece que las dejaran Escondidas Porque si se fijan Están bien metidas ¿Verdad? Hasta debajo Pero como yo busco Hasta el fondo Del contenedor Así que siempre encuentro Estas son como Las basecitas Para colgar esto Como por este lado Como para colgarlo Así que esto Lo vamos a estar Ocupando Y voy a abrir Aquí Vean nomás Que es lo que trae Aquí Miren esto Esto es Increíble Yo creo que Las dejaron Escondidas Pero pues yo Pasé por ahí Y este contenedor Está súper lejos De nuestra casa Casi manejé Hora y media Para ir a este Contenedor Allí ni una vez Habíamos ido Y ahora vean Encontramos Paquetes de cosas Hasta el fondo Del contenedor Y vean esto Allá Vienen todos Esos que son Unos cargadores Pero estos son Cables especiales O que O no Solamente te está diciendo Cómo son de allá adentro ¿Verdad? Pero vean Son unos cargadores Voy a abrir Uno de ellos Para podérselos mostrar A ustedes Y de ahí Pues son de los mismos Miren esto Vienen bastantes De esos Allá Allá O estos son Como para Samsung Creo ¿Verdad? Como para los Galaxy Y estos son Como unos Cablecitos Que son Como bien Dóciles Mira Uh Qué bonitos Vean esto Primera vez Que veo Estos cargadores Así Miren Estos Cablecitos Qué lindos Y como que Son de colores Parece que Fuera piel De serpiente No sé Al tocarlos Así Y se siente Como que Si fueran Serpientes Porque Es de ese Material Como que Se arruga Así Miren Está bien Bonito Y pues Vienen de colores Así que Vienen bastantes De esos Este también Es Samsung Todos estos Son de Samsung Miren Vienen dos Paquetes De esos Y ya Estos son De iPhone Vean Vienen Cuatro De esto O cuatro De cada uno Vienen ¿Verdad? Miren esto Oh no Oh sí Vienen cuatro De iPhone Vean esto Qué hermosura Y todo el paquete Parece que Como les digo Escondidos Los habían dejado Pero pues Le ganamos El mandado ¿Verdad? Ayayay Qué maravilla De cosas Paquetes Cajas Empaquetadas En la basura Amigos Ahora sí Y esto Lo voy a tratar Con cuidado Lo voy a volver A meter A meter A la cajita Porque pues Ya lo vieron Ustedes Aquí está La cajita Y ahora Vamos a estar Abriendo Una caja De estos Que esto Es increíble Vean esto Vienen Cinco De estos Escritorios La verdad Que esto Me ha dejado En shock Y si se fijaron Me costó Sacarlos De ahí Porque yo Metí la mano Y sentía Que había Una caja Allí Pero no me Imaginaba Que era tan Grande Nomás Que yo No le Encontraba Fin Así que Si no Me metía No iba A sacar Esto ¿Verdad? Voy a estar Abriendo Una Pero Estos Son De estos Escritorios Vean Ustedes Ahí Son Escritorios De estos Que al parecer Se les saca Una tablita De aquí Abajo Tienen Dos gavetitas Y lo que Quiero ver Yo ahorita Es si Vienen Con el Banquito Porque Estos Pesan Bastante Pero Vean Nomás Y ya Les estuve Buscando El precio Ahí Y esto Es increíble Tienen Como 459 En otras Partes 200 Y algo En otras Hasta 189 Pero Depende De que Tienda La Compre ¿Verdad? Al parecer Estos Escritorios Son Bien Caros Y Voy a Estar Abriendo Uno Y De ahí Pues Los Demás Ya Ustedes Ven Que Son De Los Mismos Pero Vean Esto Ayayayay Que Chula De Cosa Vean Nomás Esto Es Una Maravilla Al parecer Si Viene El Banquito Aquí están las patitas Y aquí está Aquí está lo del banquito Vean nomás Así que viene todo completo Aquí están los tornillos Esto es para el banquito Y igual aquí viene para el escritorio Así que eso viene todo completito Viene un escritorio de esos Y pues no lo voy a sacar Ya ustedes lo vieron Están todos completos Con sus bases y todo Estos traen como para poner los lápices aquí Y es que estos son especiales Estos no son cualquier escritorio Estos son como para los que hacen arte Como para los que pintan Para los que hacen las pinturas ¿Verdad? Porque estaba viendo que estos Se pueden como levantar Lo pueden poner de varias formas Como medio inclinado Como ellos lo necesiten Así que les digo Estos son como de arte ¿Verdad? Como para los que hacen esas pinturitas Así que son bien especiales No lo voy a sacar Pero ya les mostré a ustedes Y vienen cinco de estos ¡Qué hermosura! Veanle aquí ustedes Lo que les estaba diciendo yo Esta parte de aquí Se puede levantar Miren Y ya aquí se deja así Nomás Como uno lo necesite Igual lo puede Oh, aquí está Aquí lo pueden ver mejor Donde se levanta Miren nomás Se puede hacer de varias formas Ay, ay, ay Igual trae dos gavetitas Para poner los pinceles Y todo ¡Wow! Esta es una maravilla Y lo bonito Es que viene todo el set Vienen cinco de ellos Vean nomás Tres, cuatro Cinco De estos La verdad que esto es Increíble Ok mis queridos amigos y amigas Esto es todo por el día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado hasta el final Ya saben Las quiero con todo mi corazón Les mando un abrazo Súper enorme Y nos estaremos viendo En un próximo videíto ¡Bye! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!